qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar un soporte que yo instale hace unos 6 7 meses para una vecina que es un televisor led de 32 pulgadas bueno me pidió que le instale en una habitación un soporte para un televisor led de 32 pulgadas le dije que sí que no había problema y bueno si le quería mostrar este vídeo para que vean cómo cómo queda es tipo cuadro tiene una inclinación de unos 45 grados aproximadamente entonces bueno este este soporte es tipo cuadro hay otros que son con el tema de brazos articulados este es no tiene una pequeña inclinación para adelante y un poco de giro para los costados pero es muy poco yo los denomino o los pueden encontrar tipo cuadro son casi fijos así que bueno amigos este gracias por ver los vídeos lo que digo siempre en estos los vídeos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas constructivas hasta el próximo vídeo amigos gracias